Sabe que tengo una situación de que hace más o menos dos meses, yo creo que más Movistar me llama todos los días para preguntarme si soy una persona que no soy y ni siquiera conozco, quise hacer una reclamo ante la empresa para poder después hacer la denuncia, pero... Mi pana, he estado en tu lugar, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, podí, mira, si quisiera ponerte así de pana, podría interponer un recurso de protección por derecho a la privacidad y la honra, o sea, privacidad en verdad, porque claro, o sea, te están llamando constantemente para Movistar todo el rato y eso invade tu derecho a la privacidad porque estás recibiendo llamadas que no quieres, ¿cachai? Entonces, sería una buena alternativa, ¿cachai? Ahora, existe una acción que la verdad no sirve para nada, que está en la llamada Ley de Tratamiento de Datos Personales. ¿Qué está pasando? De verdad, me duele que se vaya a decir, ¡ah! Cada vez que se va a la internet yo muero un poco, arréglate o moriré. Voy a interponer un recurso de protección yo por derecho a la vida, güey, por derecho a la vida digital. No puedo vivir digitalmente si no tengo buena conexión a internet. Ocupe TrueCaller y me bloquea los spams. Mira, ¿sabes qué es una buena opción, Cernícalo? Onda, más allá de lo que yo te estoy contando, TrueCaller es una buena opción. Es un programa que tú te instalas, una app en el teléfono, y te identifica automáticamente cuáles son los contactos de spam y te los mandan vos. El tema es que no funciona con todos los botones, con todos, a ver, funciona con los teléfonos de las bases de datos creadas. Misu Art, muchas gracias por su punto de regalo a Bitcheskin. Funciona, ¿sabes con qué? Con los teléfonos que no están registrando una base de datos. Pero los teléfonos que tú has dado, así como de manera, como que le has dado tu teléfono a la aseguradora, o a la FP, o a la ISAPRE, o a tu universidad, o lo que sea, no te los cuenta. Porque por alguna razón, la aplicación detecta entre teléfonos suministrados por ti y teléfonos que están en una base de datos. Entonces, eso lo sé porque una vez tuve que hacer un informe acerca de eso.